Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y hoy os traigo mi primer update de Acaba 10 hasta la primavera pero ya como sabéis incluyo más de 10 productos y en este Project Fun he incluido 18 pero quiero llegar a mi meta o acabar algunos productos son 10 siempre incluyo un poquito más porque ya sabéis que en cualquier de mis Project Fun sí incluyo he incluido cierta cantidad exacta, nunca puedo acabar porque hay algunos productos que no me da tiempo que son un poquito más difíciles de acabar y todo eso, así que por eso incluyo un poquito más y en este caso han sido 18 y de hecho he podido acabar en este update 5 productos que quiere decir que ya llevo la mitad de 10 productos que tengo que acabar o llegar a mi meta, estoy súper súper contenta de que he podido acabar 5 y ahora os enseño como voy con mis productos y los que he podido acabar en este caso también quiero deciros que en todos mis productos siempre que uso algún producto pues lo apunto y en este caso también hay algún producto que también he pesado para ver cuántos gramos he utilizado de cada producto que me parece muy interesante ahora también saber cuántos gramos he utilizado también no solo visualmente pero también en gramos así que no en todos lo he hecho no sé por qué no lo he hecho en todos productos pero solo en algunos y ya os enseñaré en algunos que sí y los que no y así que voy a empezar por el primer producto que he podido acabar y es este perfume de Black Mark y es un perfume de hombre lo sé pero que ya os he comentado en mi introducción que lo compré en China y me equivoqué de frasquito vaya que me he equivocado pero igualmente lo utilicé y olía bien o sea olía hombre hombre pero estaba bien para refrescarme y todo eso para oler bien y lo he utilizado 21 veces hasta este update y lo he podido acabar más que nada lo usaba en mi trabajo lo tenía en el bolsito de mi trabajo y todo eso así que por eso he podido acabarlo tan rápido porque echaba ahí a saco este perfume pero tenía solamente 15 mililitros y ya veis que he empezado por esta marquita pues que estaba casi completo así que bueno 15 mililitros tampoco es mucho así que he podido acabar este producto sin ningún tipo de problema otro producto es este de Sara y es el perfume no he podido acabarlo porque estaba concentrando en el otro más que nada y esta es mi introducción y es por donde voy ahora he utilizado este perfume tres veces porque estaba concentrando en el otro por eso pero ahora este este también es de hombre de hecho este es de Sara es el Saro Uomo este huele a hombre pero este es mi perfume favorito low coast digamos sé que huele a hombre y eso pero es que me encanta como huele a mí me huele más como a unisex más que a un hombre no es que a un hombre pero me parece que puede ser de los dos sexos así que no sé me parece que huele súper bien y me encanta me encanta es como más dulzón pero tiene un toque como a pimienta pero huele súper 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 bien me encanta y espero que yo creo que hasta el próximo update seguramente lo podré acabar otro perfume es este de Angelina esto me lo regaló mi abuela ya sabéis todo rollo con este perfume la verdad y ya podéis ver por donde he empezado y es por donde voy se le ha roto un poquito el frasquito y ahora lo tengo que aplicar a mano vaya porque se me ha roto y tuve que arreglarme de alguna manera para poder usarlo por eso no he podido usarlo tanto ahora como lo he roto un poquito más para ir utilizándolo pues ahora seguramente hasta el último update podré acabarlo lo he utilizado 27 veces este perfume y no creo que tenga mucho problema de acabarlo porque huele súper súper bien tiene muchos muchos años y de momento no se ha puesto malo por eso quiero ir acabándolo lo más antes posible el siguiente producto es este que es un exfoliante ruso así que no creo que podáis encontrar esto por aquí y he empezado por esta línea y ahora estoy aquí y yo lo he utilizado 8 veces está muy bien es uno de mis favoritos y tengo aún de momento bastantes por esto tengo que ir concentrando no dejarlo al lado iré utilizándolo un poquito más y este producto de hecho lo he pesado para ver cuántos gramos he utilizado originalmente pesaba bueno este frasquito pesaba 42 gramos y ahora pesa 37 gramos o sea que he utilizado 4 gramos de producto así que está muy muy bien ya espero poder acabarlo al final de este project pan puede ser que sí puede ser que no porque tampoco es que lo he utilizado mucho solo eran 8 veces pero espero poder acabarlo producto que no sé si podré acabar jamás no lo sé porque ese tipo de cosas me cuesta bastante y es un eyeliner de Kiko es el take it all en color cajal o sea es súper súper negro súper cremoso y se queda en línea de agua bastante bien y yo lo he utilizado 10 veces que para mí es muchísimo o sea muchísimo porque es que yo no soy mucho de eyeliners negros así que bueno os voy a enseñar cómo he empezado o sea que ya tengo apuntado y todo esta es mi introducción y ahora es por donde voy o sea la segunda marquita es por donde estoy ahora mismo y la verdad que aguanta bastante bien en línea de agua pero si se desaparece con el tiempo o sea con dos horas creo que empieza a desaparecer y todo eso y aparecer por debajo de la línea creo que dos horas está bien no lo sé la verdad porque yo no soy muy experta de los eyeliners pero en mi línea de agua máximo queda dos horas no sé si es mucho, no sé si es poco no tengo ni idea pero 10 veces está muy bien el producto que le quedaba poquito para acabarse pero no he podido hacerlo y es estos polvos de Essence Bright Me Up Banana Powder se me está cayendo cachos vaya se me ha roto el packaging lo he puesto con el celo porque si no y ya os enseño la foto como he empezado y ya podéis ver que me queda o sea nada nada, nada, nada he utilizado este producto a ver cuántas veces te he utilizado lo he utilizado 22 veces que está muy bien y originalmente pesaba 43 gramos al principio de introducción lo he pesado y ahora pesa 40 gramos o sea que he utilizado 3 gramos de este producto así que bueno no creo que le queda mucho creo que le queda para dos semanitas creo que no más así que bueno este seguro para el próximo update estará acabado el producto que sí he podido acabar es este labial Frankenstein que lo he hecho yo con muchos labiales y ya podéis ver que lo he podido acabar era un color súper súper bonito o sea me parece que ha salido un color súper súper precioso no sé me encantaba como se veía en mis labios pero podéis ver que lo he acabado completamente todo lo que hay dentro ya lo sacaré y ya lo pondré en un cacharrito para utilizar pero para este project pan está acabado de hecho que no lo he enseñado por donde he empezado le quedaba esto de producto y no tenía mucho problema de acabarlo y he utilizado ese producto 41 veces y lo he pesado también pesaba 16 gramos y ahora pesa 15 lo que quiere decir que solo he tenido un gramo de producto así que lo he podido acabar sin ningún tipo de problema y ahora pasamos también tipo parecido de labial que son muchos labiales en este frasquito de aquí tiene muchos labiales o sea que puede ser que haya cinco labiales distintos y este producto lo he utilizado diez veces o sea que no sé si habrá mucha mucha diferencia porque son los últimos días que estaba empezando a utilizarlo porque estaba acabando otros labiales que le quedaba absolutamente casi nada por eso quería acabar otros primero que ya os enseñé cuáles son así que este no lo he utilizado mucho pero también he pesado este producto de aquí pesaba originalmente 26 gramos y ahora mismo pesa 25,5 gramos o sea que he utilizado medio gramo de este producto que tampoco está mal para diez veces que lo he utilizado está muy bien o sea no sé si podré acabarlo la verdad estoy segura que no puedo acabarlo hasta el final de este Project Pan pero lo que más cuenta es que lo estoy utilizando producto que pensé que podía acabarlo es este de Catrice es el Beautifying Beautifying no sé qué de Catrice no tiene nombre porque se le ha borrado era uno de mis favoritos es como un lip gloss lip gloss sí más bien lip gloss que te hidrataba bastante bien los labios me encantaba pero lo han quitado de producción y es por donde he empezado y es por donde voy ahora pensé que lo iba a acabar y no era el caso lo he utilizado quince veces para el próximo update seguramente estará acabado o por lo menos intentaré acabarlo porque tengo otros productos en mis otros Project Pan así que espero utilizarlo creo que este producto lo voy a poner en mi bolso de trabajo así puedo reaplicarlo porque no tengo que mirar en el espejo y voy aplicando rápido y ya estoy lista así que seguramente lo incluiré en mi bolsito de trabajo el producto que también pensé que iba a acabar y no era el caso es este esta mascarilla sin aclarado de Les Cosmetics y esta en particular es con mango y manteca de Nuez este producto no es mi favorito porque me hace como el pelo muy apelmazado no da volumen no da o sea que no sé la mascarilla es como muy pesada para mi pelo porque tengo dos pelitos en mi cabeza así que puede ser que por eso e intento acabarlo lo más antes posible y he empezado por aquí y es esto lo que me queda seguramente hasta el próximo update no esté y si no y si aún sigue por aquí es que no sé qué pasa pero tengo que ir acabándolo espero acabarlo hasta el próximo update porque ya tiene bastante tiempo y ya es que tengo que sacarlo de mi colección de todo de maquillaje y de mi arsenal de cualquier cosa así que espero en el próximo update acabarlo y he utilizado este producto 12 veces que está muy bien así que otras 12 veces supuestamente y ya no está otro producto es este de Revuele Express Lift Face Tonic y aquí hay otro tonic de Revox ritual japonés lo he mezclado todo junto por eso está en este color tan extraño y estoy utilizando este como un tónico y también como un sitting spray para refrescar el maquillaje para que los polvos se asienten bien en la cara así que lo utilizo de dos maneras y lo he utilizado 29 veces que está muy bien y bueno yo creo que en este Project Pan puedo acabarlo si en el próximo update lo utilizo más o menos las mismas veces pues llegará hasta aquí así que yo creo que podría acabarlo al final del Project Pan seguro el colorete que he incluido en este Project Pan es este de NARS y este es en color Angelica y mi meta no es tocar el pan ni nada de eso es simplemente utilizarlo 30 veces y lo he utilizado 20 veces este colorete y ya veis que tengo otro colorete más que más bien estoy mezclando los dos o sea luego os enseño cuál es pero lo he utilizado hasta ahora 20 veces o sea me queda 10 veces más y ya está me gusta por sí mismo sí pero tengo que tener un look más frío o sea con este look en particular si lo pongo por sí solo no pega mucho pero se lo mezclo con el otro que es de Kiko que ahora los enseño pues está muy bien o sea es lo que llevo hoy es la mezcla de los dos o sea que entonces si parece es que no sé con las luces si se va a apreciar mucho o no pero lo llevo los dos conjuntados entonces si se ve muy bonito y no sé un color más distinto el que no puedo encontrar en mi colección de maquillaje entonces los voy mezclando y aparece un colorcito así único y lo he utilizado 20 veces y me queda 10 veces más así que hasta el próximo update seguramente llegue a mi meta otro colorete que estoy mezclando es este de Kiko en 103 que es un color así como es muy parecido al de Orgasm de Nars y la verdad que es muy bonito aquí en el swatch no se va a ver pero también este color lo puedo utilizar con este look por ejemplo por sí solo sin ningún tipo de problema pero es eso me encanta utilizar los juntos no sé me parece que hace un colorcito muy muy bonito y este producto en particular lo usado 24 veces o sea me falta 6 veces más para llegar a mi meta también quiero utilizarlo solo 30 veces o sea para que veis que estoy utilizando los dos coloretes en conjunto y me parece bien o sea no creo que podría utilizarlos por sí solos y llegar a mi meta sinceramente pero como he intentado probarlos a ver qué tal si los conjuntos juntos a ver cómo parece y la verdad que me ha salido genial y la verdad que estoy feliz de que he podido descubrir un conjunto así de bonito si lo podéis ver o no en la cámara pero es que en la cámara yo no lo veo o sea yo no veo coloreto por aquí en ningún lado pero si miro en espejo si lo veo es más sutil porque no he puesto mucho mucho he puesto un poquito pero es eso necesito 6 veces más y llego a mi meta otro producto es este de Catrice es el Prime & Fine Anti-Red Paste como ya sabéis quiero acabar este producto por completo pero parece ser que ninguno de mis Project Pans avanza o sea este producto no sé es inexpugnable o sea nunca acabará parece ser pero intento acabarlo ¿vale? con todas mis fuerzas y esta es mi introducción de este Project Pan porque estos son de otros Project Pan ya veis que los he incluido en bastantes Project Pan y es por donde he empezado y ahora voy por aquí o sea que esto no sé qué le pasa no sé qué le pasa pero lo utilizo muchísimo y lo he utilizado 30 veces o sea 30 veces y solo se ha movido esto impresionante y también lo he podido pesar así que cuando lo he pesado pesaba 22 gramos ahora pesa 20 gramos o sea he utilizado 2 gramos y solo se ha movido esto chinos me gusta mucho la verdad porque me cancela muy bien las rojeces que tengo y es el único corrector verde que tengo para bueno primer para mi rostro así que tampoco es que me digusta mucho de que no puedo acabarlo pero es que tiene mucho producto no sé no necesitáis mucho tampoco con muy poquito vas mejor que nada y es que si pasáis un poquito de más la verdad es que si queda como más verdoso y es un poquito más complicado de cubrir así que por eso tampoco necesitáis mucho y te cansará muy bien la rojez así que me gusta bastante el producto pero es que es eso tiene bastante tiempo y tiene que ir ya a jubilarse otro producto es este de w7 es el brow to the brow bow to the brow nunca puedo decirlo bien de la primera vez y es un polvito para las cejas no lo he utilizado hoy pero bueno mi meta es acabarlo este producto pesa un gramo nada más y es un aplicador un poquito tal raro o sea que es un aplicador que aplica polvito ya podéis ver y la verdad que me va bastante bien hoy no lo he utilizado porque se me olvidó sinceramente pero este producto lo he utilizado 26 veces y sigue pesando lo mismo o sea que no he utilizado el un gramo de momento porque originalmente lo he pesado y pesa 7 gramos y no he bajado nada o sea que aún le queda producto porque es que necesitáis muy poquito también así que no sé si podré acabarlo o no porque parece ser que ese un gramo me va a costar y el resto de tres productos que me queda pues los he podido acabar que ya sabréis cuáles son y seguramente es que era obvio que iba a acabarlo y uno de ellos es este lip gloss de 100 y lo he acabado este era mi introducción para este project pan y ya podéis que he podido acabar todo esto y este producto lo utilicé 63 veces o sea necesité bastante tiempo para acabarlo lo he utilizado en mi trabajo casi exclusivamente porque es muy fácil de reaplicarlo no tienes que mirar al espejo y lo he podido acabar así que estoy muy muy feliz de poderlo acabar y el otro producto es este que lo acabé creo que ayer o anteayer me costó me costó y es este lip gloss de essence y era en un color rojo ya he quitado el stopper y todo eso y ya podéis ver que lo he acabado lo he rebañado o sea lo he rebañado y necesité 70 veces para acabarlo o sea que es esto lo que me quedaba pero cuando quité el stopper tenía esto de producto o sea donde veis otra línea pues quedaba todo esto y todo esto pero lo he podido acabar me ha costado me ha costado sinceramente y el último producto que he acabado es este polvo de Catrice es el Priming Fine Mattefane Powder y es en translúcido y era waterproof me gusta este polvo para cuando ya llevo un tiempo con el maquillaje puesto no es mi favorito cuando es recientemente aplicado el maquillaje me gusta como polvo de retoque porque al principio reseca bastante cuando lo aplicas al maquillaje recientemente aplicado pero cuando llevas unas horas el maquillaje ya puesto y lo pones como retoque es perfecto es súper bonito se ve súper bonito y de todo me gusta muchísimo pero eso para como polvo de retoque y he podido acabarlo como podéis ver no me quedaba mucho sinceramente ya podréis ver en la foto necesité 16 veces para acabarlo así que por fin por fin por fin he podido acabarlo y ahora puedo concentrarme más en The Essence así que es eso chicas he podido acabar cinco productos en este update estoy bastante feliz que me queda cinco productos más y llego a mi meta y si acabo más pues todavía mejor porque tengo que ir utilizando y acabar mis productos espero que habéis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo chao